En este vídeo vamos a hablar del interés del Barcelona por Mbappé, de una noticia sorprendente de Ansu Fati y de lo último del Clásico del próximo domingo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver las grandes ofertas que rechazó Ansu Fati por quedarse en el Barcelona. El barcelonismo está de enhorabuena, Ansu Fati, el heredero del 10 de Messi, seguirá ligado a la disciplina azulgrana hasta 2027. El miércoles se plasmó la firma tras el Barça-Dínamo de Kiev y el jueves se llevó a cabo el acto oficial. En el mismo, el canterano que afirmó que no tiene ninguna presión al lucir el dorsal que dejó Leo, no ocultó que tuvo ofertas de otros equipos. Mateo Alemán, el director de fútbol, también lo confirmó y a raíz de esto, el larguero apunta que el joven futbolista recibió hasta tres propuestas de clubes. Por si fuera poco, una de ellas era una auténtica locura, 30 millones de euros. Horas después de esa información, Mundo Deportivo profundizó en el tema en cuestión. El rotativo de Barcelona aseguró que esa oferta de 30 kilos la hizo el Paris Saint-Germain. Junto a esa prima de fichaje, iría aparejado un sueldo de 15 millones al año. Una cantidad bastante importante que Ansu Fati decidió rechazar de forma tajante por su amor al Barcelona. De hecho, el larguero recalca que el futbolista se queda en el club culé cobrando menos de la mitad que le ofrecieron. Por tanto, el barcelonismo de Ansu Fati queda fuera de toda duda. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que el Barça se entromete entre el francés y el Real Madrid. El Barça está viviendo una situación realmente complicada. Laporta se ha visto muy comprometido con la herencia dejada por Bartomeu y Eduard Romeu, vicepresidente económico de la entidad. Anuncio hace unos días que no era posible fichar a grandes jugadores hasta dentro de dos años. La situación financiera del cuadro azulgrana es crítica. Messi tuvo que irse el pasado verano porque las cuentas no iban a cuadrar, lo que fue un golpe muy duro para una afición que espera como agua de mayo. Una ilusión. Ansu Fati es el hombre destinado a liderar el Barça del futuro, pero hay otro futbolista que puede generar más que el canterano. Se trata de Mbappé, un jugador pretendido por el eterno rival, el Real Madrid. El cuadro merengue ya tanteó su incorporación hace unos meses y el PSG se negó en rotundo a traspasarlo. En enero, en caso de no renovar, el Galo puede negociar con los blancos para desembarcar en la Casa Blanca el próximo verano. Sin embargo, el diario AS informa de que el Barça se va a entrometer para intentar conseguir al futbolista francés. La citada fuente apunta que el conjunto azulgrana estaría dispuesto a ofrecerle hasta 90 millones de euros de prima de fichaje por los 50 del Madrid. Esto es una cifra escandalosa y más si cabe con las carencias económicas de la institución culé. Asimismo, el rotativo madrileño señala que el club catalán cree que el cuadro blanco no le ofrecerá un sueldo superior a los 17 millones, cantidad que ahora mismo cobra Gareth Bale. La realidad azulgrana es más que evidente y parece poco probable que haga un esfuerzo de tal magnitud para hacerse con un futbolista diferencial. El Madrid es el favorito en la carrera por su fichaje, pero no hay que descartar nada hasta última hora. Además, el diario Asa asegura que el Barça le ha pedido a Pini Zahavi, el que llevó a Neymar a París desde la ciudad condal, por 222 millones de euros, que intente echar una mano en la operación. El clásico es este domingo en el Camp Nou y luego seguirá en los despachos. Por tanto, esto es lo que asegura el diario Asa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar del clásico. Y es que el Barça lleva tres años sin ganar al Real Madrid en el Camp Nou. Este fin de semana el mundo del fútbol estará muy atento a lo que ocurra en el Camp Nou. Y es que el domingo, a las 16 y 15 horas, miden fuerzas dos grandes como el Barça y el Real Madrid. Esperan los culés que su suerte cambie porque no les ha ido precisamente bien en casa en los últimos tiempos. Llevan sin ganarle al Madrid en el Camp Nou desde el año 2018. Desde entonces, ambos equipos se han enfrentado en el feudo azulgrana en tres oportunidades. La primera en la semifinal de la Copa del Rey con un balance de dos empates y un triunfo del Real Madrid. En su última visita, aquel contundente triunfo en el que no participó el argentino Leo Messi, tuvo a Suárez ahora en el Atlético de Madrid como gran protagonista con su triplete. El brasileño Coutinho y el chileno Arturo Vidal abrieron y cerraron la fiesta del conjunto culé. Y el drama del cuadro blanco se derivó en la destitución de Lopetegui al día siguiente y en el nombramiento de Santiago Hernán Solari. Casi cuatro meses después, el 6 de febrero de 2019, el Real Madrid sacó un empate a uno en la ida de las semifinales del torneo Copero. Pero ese marcador no le sirvió para llegar a la final porque en la vuelta, el día 27, un doblete de Suárez y un autogol del francés Rafael Varane sellaron el 0-3 para el cuadro de Ernesto Valverde. En la décima jornada de la campaña 19-20 el 18 de diciembre, el Clásico se saldó con unas inusuales tablas a cero y en la pasada temporada, el 24 de octubre de 2020, el conjunto que dirigía el francés Tinedine Zidane se impuso por un gol a tres con dianas del uruguayo Fede Valverde, Sergio Ramos de penalti y el croata Luka Modric, mientras que Ansu Fati equilibró momentáneamente el marcador al inicio del choque. El Real Madrid llega al presente duelo con tres victorias consecutivas en el Clásico que el Barcelona no gana desde el 2 de marzo de 2019 cuando se impuso en la 26ª jornada de la Liga Santander por 0-1 con un gol del croata Iván Rakitic con Valverde en el banquilla azulgrana y Solari en el blanco. Por tanto, estos son los antecedentes más recientes en el Clásico. Vamos a ver las posibles alineaciones de los dos equipos de cara al duelo. El cuadro azulgrana que recién sumó dos victorias seguidas ante Valencia y Dinamo no ofreció una buena imagen y sabe que una victoria ante los blancos le daría un chute de moral sin precedentes. Los de Koeman, con un día menos de descanso que su rival, harán todo lo posible por superar al conjunto merengue. El técnico ya lanzó un mensaje de optimismo y su once parece ser más que claro y sería el siguiente Marc-André Terestegen en portería, defensa para Sergio Roberto, Eric García, Gerard Piqué y Jordi Alba, centro del campo para Busquets, De Jong y Gabi y arriba Serginio Dest, Benfis Depay y Ansu Fati. Por el Real Madrid saldrían Courtois en portería con Nacho Fernández, Militao, Alaba y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Vinicius, Rodrigo y Benzema. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!